seguimos por CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire radionacional.com.uy por internet aplicación, también tenés la 30 estamos en Facebook ahora mismo al aire, en donde estamos y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos, ingresá a ese canal, te suscribís, es gratis, podés apretar la campanita para recibir noticias podés interactuar, como están interactuando muchísimo afortunadamente vamos creciendo es exponencial el crecimiento de nuestro canal YouTube, ya varios K de suscriptores, también promedios de varios K en la visión, la visita de nuestros videos, los que vamos produciendo día a día, y desde el trabajo de Mariana Peralta que es, bueno, la profesional que se dedica a todo esto, es nuestra directora de redes, se dice community manager en inglés, si te gusta decirlo así, es nuestra editora y productora de redes, que publica todo este material, que ahora mismo estás escuchando por CX30, bueno, estamos saliendo también por video y queda todo registrado en nuestro canal YouTube que ya tiene prácticamente cinco años de actividad periodística con un periodismo de investigación con un periodismo de análisis hay entrevistas, hay notas exclusivas hay también artículos de análisis hay artículos informativos y hay notas editoriales yo prácticamente considero ya que la editorial se va dando en el curso del programa y de acuerdo al perfil de contenidos y a los enfoques que estamos desarrollando de estos temas y de acuerdo a los principios filosóficos políticos económicos jurídicos de los cuales partimos desde esas premisas que son siempre las mismas la libertad las libertades individuales nuestras garantías nuestros derechos inalterables el derecho de propiedad el derecho a ser emprendedores la sociedad del mérito todo eso que bueno va conjugando una sociedad naturalmente colaborativa y solidaria porque así lo requiere el sistema abierto de competencia desde la actividad privada desde la propiedad privada desde los medios de producción que pertenecen a la actividad privada también desde la propiedad privada eso indica un claro desarrollo de países que apostaron al sistema abierto con economía capitalista desde la teoría económica de los mercados como el medio económico del desarrollo y de la producción como por supuesto de la innovación de la creatividad en la producción de riquezas en la producción de bienes en la producción de bienes de producción de insumos para la producción en la producción también de bienes de consumo por supuesto y de servicios todo eso hace a la actividad económica y hace a un sistema de vida a un modelo de vida que es lo que indica nuestra constitución pero está muy muy violentada muy violentada porque hace muchas décadas que van triunfando desde las casas universitarias desde los círculos intelectuales que pregonan modelos de organización de la sociedad las ideas de un socialismo planteado culturalmente desde las teorías del marxismo cultural hay un proverbio que dice dime de lo mucho que hablas y te diré lo mucho de lo que careces y cuando observamos que en Uruguay se habla mucho especialmente desde el Frente Amplio se habla muchísimo y se insiste con la corrupción de este gobierno y con que este gobierno no tiene modelo y que este gobierno está desorientado pero que es un gobierno muy corrupto bueno cuando se insiste se habla mucho de eso yo te diría que los integrantes del Frente Amplio carecen muchísimo de honestidad hablan mucho de corrupción y carecen muchísimo precisamente de honestidad porque indirectamente están hablando de honestidad están hablando de responsabilidad republicana están hablando de cometidos serios respecto a la gestión política están hablando de ser profesionales de desarrollar una actividad política profesional en beneficio de todos nosotros y durante 15 años el Frente Amplio se ha dado todo lo contrario te voy a buscar acá ejemplos muy contundentes son datos son datos de la historia decía por ahí lo dijo más de una vez el propio Milley el dato mata el relato lo dicen los científicos había un oyente que le decía a otro oyente un querido amigo que investiga mucho para nosotros ya no habla ya habla pero hay que dar más datos increíble creo que siempre estamos hablando de datos hablamos y hablamos de datos y desde los datos establecemos el análisis fíjate que se habla de los chats de Aztesiano con el presidente por acá tengo que Yaman Duorzi Yaman Duorzi increíble quien dice que el plan de gobierno de este gobierno es muy flojo que lo estuvo mirando por arriba y después cuando le pregunta al periodista pero ¿y en qué aspecto se es flojo? ¿dónde usted considera que es flojo? Ah no yo no lo leí yo no lo leí y primero dice no parecen declaraciones de deseo es muy genérico no 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 da detalles me repito parece más una declaración de deseos que un plan de gobierno cosas que están bien pero son muy genéricas y hay errores también ¿verdad? ¿y en dónde usted considera que están los errores? le preguntó el periodista ah bueno yo no lo leí lo han visto ustedes circula por ahí o ese tipo de disparates realmente también son una falta de respeto eso es un atentado a nuestra inteligencia a nuestro sentido común y eso es corrupción también porque proponer un candidato con esas características es corrupción nos están proponiendo un candidato que no está en condiciones de ser nuestro máximo magistrado de ser nuestro presidente de ser nuestro jefe de estado y de gobierno por otra parte bueno antes de entrar ese tema corte electoral rechaza casi el 25% de las firmas que dice haber recolectado el PICNT del total de rubricas ingresadas al sistema por ahora 231.452 ya se han procesado 223.664 de las cuales se han impugnado 55.610 25% de las firmas que están siendo controladas escrutadas por la corte electoral han sido rechazadas porque están inhabilitadas la corte electoral continúa procesando las firmas presentadas por el PICNT para su plebiscito de reforma de la seguridad social plebiscito de reforma de la constitución atentando contra la constitución y sus principios inalterables que quede claro atentando contra la propiedad privada atentando contra derechos subjetivos y derechos adquiridos atentando contra la organicidad y coherencia de la constitución de la república la central sindical presentó a fines de abril más de 430.000 firmas de las cuales son necesarias 276.151 10% del total de estas firmas bueno según el informe diario de la corte electoral casi una cuarta parte de las firmas que ha procesado el organismo hasta ahora se han rechazado del total de firmas ingresadas al sistema por ahora 231.452 ya se han procesado 223.664 de las cuales se han impugnado 55.610 en su mayoría se trata de rubricas en las que bueno la firma no coincide la firma no coincide y faltan datos la corte está procesando actualmente 7.788 firmas según el último informe según se informó esto a Montevideo por tal noticias hay preocupación por el nivel de descarte que están teniendo las firmas para el previsito claro por su lado Cabildo Abierto iba a presentar las firmas para su propuesta de previsito contra la usura bla 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 pero desistió de la decisión por el grado de descarte que está teniendo el previsito el PICNT por parte de la corte electoral que tendrá que ver si están descartando tanto del PICNT mejor nosotros nos presentamos porque es muy alto el descarte pero no saben las condiciones que tienen que reunir no saben las características básicas indispensables concretas que tienen que reunir las firmas la coincidencia de todos los datos nombre completo de la persona cédula de identidad si está viva paradero de la misma nacionalidad y firma con aclaración de firma y no hay ningún misterio ahora esto comporta un gravísimo delito electoral y no se está diciendo ¿no? 25% de ya las doscientas sesenta y pico de miles de firmas presentadas están siendo inhabilitadas por la corte electoral es un número enorme es enorme 25% de firmas truchas que no coinciden esto es un atentado a la fe pública es un atentado a la corte electoral es una vergüenza lo que está pasando y esto no va a ser penalizado electoralmente porque la corte electoral es un órgano jurisdiccional que tiene esas potestades es un órgano jurisdiccional en materia electoral es el que habilita o inhabilita y no solo por el aspecto formal lo repito también por el aspecto del contenido que acá la corte electoral mutis por el foro ni trata el tema del aberrante contenido atentatorio para con nuestra constitución de la república y nuestro orden jurídico ¿se dan cuenta a qué nivel estamos? es un desastre agradezco a un oyente que me dice viendo un video que compartí de Bukele y otro video más del economista Caputo Caputo argentino el actual ministro de economía en Argentina y Bukele presidente de El Salvador y claro me responde esta queridísima oyente ¿cómo las personas pueden cambiar todo esto? ¿cómo depende de las personas? lo ideal es encontrar más Milley Bukele Meloni creo que dependemos de las personas que nos gobiernen si son buenas y desinteresadas nos irá bien nos irá bien no solo te digo buenas y desinteresadas tienen que ser buenas desinteresadas y muy capaces tienen que estar capacitadas tienen que ser profesionales de todo esto tienen que ser buenas personas porque si algo nos distancia a nosotros con el demonio es la buena voluntad como lo dijo O'Donnell cuando salvaron al mundo en aquella estrategia de los 13 días el presidente Kennedy con Robert Kennedy y con el secretario del presidente O'Donnell muy amigo de ellos cuando le manifiesta a su esposa la única distancia que tenemos con el demonio con el diablo es la gente de buena voluntad el ser humano y su buena voluntad claro que tiene que estar esa buena voluntad como elemento indispensable pero para que le vaya bien a los países además de la buena voluntad tiene que estar la capacidad la capacidad intelectual la experiencia es decir la experticia como se dice ahora una capacidad técnico profesional científica que pueda llevar adelante las restauraciones la reconfiguración la reconstrucción de nuestros países como lo está haciendo Bukele en El Salvador como lo está haciendo Milley en Argentina como lo está haciendo Giorgia Meloni en Italia bueno vamos a este tema entonces hablan de los chats que es necesario que se insere los chats dice Yamandú Orsi que el presidente se insere los chats con Astesiano dice por acá déjame buscar la nota Orsi pidió a la calle una explicación mirá vos le pidió una explicación viste porque es un tema tan complicado esto de que parece que lo investigaron a Marcelo Abdala ¿se acuerdan? el borracho que chocó los autos se daba la fuga y bueno lo condenaron ahí por faltas a un trabajo comunitario en una zona de confort no pasó nada no pasó nada están hablando de cosas que no no tienen relevancia Orsi pidió a la calle una explicación que devuelva su credibilidad por chats filtrados nos está faltando una parte de cuánto no verdad tiene qué mal expresado qué mal que se expresa este hombre nos está faltando una parte de cuánto no verdad tiene parece que fuera una inteligencia artificial mal programada una especie de mal un pésimo diseñador que nosotros en libertad tendríamos que corregir todo esto diríamos no 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 podemos seguir redactando de esta manera esto dijo el precandidato en referencia al presidente y respecto a la filtración de mensaje como si fueran filtración de mensajes no sé de investigación a un juez de investigación a a los integrantes de la suprema corte de justicia que no estaría mal no estaría nada mal que los investiguen bueno lo cierto es que chats a recuperarse Orsi mira chats a recuperarse y yo te diría que en gobierno de frente amplio tenés un montón un montón por ejemplo el de charles carrera con bonomi antes de intentar perdón antes de internar al baleado de la paloma te acordás y darle los tickets y usar los dineros públicos durante tres años simulando que era un agente de policía falsificación documentaria ahí hay falsificación ideológica de documento público de parte de un funcionario público charles carrera tercero una importancia en aquel entonces en el ministerio del interior de bonomi que lo introduce en el hospital policial a este señor que fue baleado y quedó parapléjico increíble ¿no? segundo el del jerarca que pidió cortar las cámaras de la cárcel central antes de que se escapara morábito claro hay chats ahí hay chats por ejemplo del jerarca de cárcel central con otros policías los custodios hay chats de los custodios no tenía custodios ahí morábito que estaba a dos días de ser extraditado por un pedido de extradición de la justicia penal italiana a Uruguay con un enorme compromiso de nuestro país en el contexto internacional de acuerdo al compromiso de la cooperación contra el crimen organizado y el lavado de dinero y un tratado de extradición con Italia de una persona que estaba presa hacía tiempo y que a dos días de ser deportada se va caminando por cárcel central ¿cuántos chats habrán ahí? que habrá que investigar el de Tabaré Tabaré Vázquez pidiendo a alguien que filtra la prensa los antecedentes de aquel colono que lo increpó en un acto que llevó a cabo el Frente Amplio como gobierno el de Fernando Lorenzo con presidencia antes del remate y el tema del señor de la derecha los chats que puedan haber entre el señor de la derecha y de pronto y Mujica y Fernando Lorenzo los chats que puedan haber entre Campiani y Fernando Lorenzo no sabemos nada ¿no? nada el de la ministra la doctora María Julia Muñoz y Ariane antes cuando la intendencia cuando los casinos se fundían el de Tabaré Vázquez y María Julia Muñoz previo al apaleo de manifestantes en el Codicen esos chats ¿qué dirán ahí? los chats que le dan impunidad a María Julia Muñoz cuando atropelló y mató a una persona en la carretera y parece que estaba alcohólica y quedó todo en la nada esos chats los chats de Tabaré Vázquez y el ministro de defensa previo al archivo de la información clasificada del caso Gavazo ¿qué pasó ahí? ¿qué chats hubo ahí entre Tabaré Vázquez y aquel ministro de defensa respecto a estos archivos? los chats entre Mujica y los personeros del grupo Casal previo a previo todo esto a la condenación de la deuda que si no me equivoco creo que eran unos 85-89 millones de dólares de adeudos a la DGI Pablo Ferreri el director de DGI los chats entre Mujica y Pablo Ferreri los chats entre Mujica y Casal los chats entre Mujica Casal y Pablo Ferreri por si no te parece que estaría bueno investigar eso tanto que te preocupa la república la transparencia en información la ética republicana y que tenés toda la intención de ser el futuro presidente de los uruguayos ¿no te preocupa todo esto? dado que estás mostrando mucho celo republicano me parece que sería importante también ¿no? investigar este caudal de hechos que tienen toda la apariencia delictiva pero que han quedado en el reino del encapsulado olvido llamado archivo de las fiscalías y los fiscales el chat de Jorge Díaz con Eduardo Preve previo al contrato que él hace cuando lo expulsan de Canal 10 a Preve lo contrata una suma importante como secretario de prensa o de relaciones públicas de la Fiscalía General de la Nación fuera de presupuesto no está en el presupuesto nacional porque la constitución no establece nada ni la ley orgánica establece algo así respecto al presupuesto de un comunicador de un secretario de prensa de la Fiscalía General de la Nación que chats del contrato que le hizo Fiscalía a Eduardo Preve durante 10 meses el operador político que trabaja mucho a través de la diaria y que filtró violando el secreto de la carpeta fiscal y el secreto de la actividad fiscal en el caso de los pasaportes cuando Gabriela Fossati investigaba todo eso violando sistemáticamente impresionante Fossati lo podría haber también llamado porque estaba violando su especialidad y su y su carpeta fiscal el chat de Sendulla con todo lo que pasó previo a los papeles que fue a picar que ingresaba ilegalmente a esas oficinas a picar los papeles que lo comprometían en la URSEC chat de Carolina con Tabaré Vázquez cuando este le dijo que Astori lo presionaba para gastar dólares en la represa que no hicieron al final la planta potabilizadora una represa alternativa que nos diera el agua que necesitamos en este periodo bajo este gobierno y este gobierno se encargó de comprar planta potabilizadora de desarrollar una planta potabilizadora y meta castigar y criticar a este gobierno los integrantes impresentables del Frente Amplio que no hicieron nada en esos 15 años que no invirtieron en nada y así no invirtieron tampoco en una planta potabilizadora y una fuente complementaria de agua pero si se gastaron tres veces más de un gasto inicial en Antel Arena y lo hizo una mujer fuera del giro de competencia de la empresa estatal que estaba en ese momento gobernando liderando como presidente que era presidente Antel impresionante ¿verdad? los chats de Raulito ¿qué pasó ahí? los chats de Raúl Sendik con el MPP para que le consiguieran una esposa por un rato para asumir como vicepresidente los chats de Canepa y su jefe en época de los negocios con Ecuador por ejemplo hay mucho hay muchos más los chats entre Juan Gómez y Diego Camaño antes y después de esa conversación privada a puertas cerradas los chats entre Gustavo Leal y los padres de Astesiano cuando ya Gustavo Leal no formaba parte de ningún gobierno ya no integraba el gobierno de Frente Amplio era bajo este gobierno y fue hasta el Chuy a visitar a los padres de Astesiano los chats por ejemplo entre Mujica y su secretaria privada en el piso 4 de Torre Ejecutiva la señora María Mina Capilli respecto a la agilitación o viabilización de todos esos trámites ilegales en pos de documentación civil falsa para agentes rusos chechenos albaneses marroquíes etcétera los chats entre Mujica y el propio rematador de aquel remate trucho de Pluna los chats entre Mujica y Placeres no tenemos nada de esos chats no hay nada viste Orsi estaría bueno investigar todo eso ¿no? ¿te parece? para hacer más completo digamos el reclamo de tu celo por la ética republicana me parece que sería muy importante recoger todos estos chats y tener bueno un panorama mucho más completo de una crónica actividad de ilícitos y de corrupción en nuestro gobierno y muy especialmente visible orgánica sistemática en esos 15 años de gobiernos de frente amplio seguimos adelante vamos a una pausa vamos a ver vamos a ver vamos a ver